Vamos a gozar, el ritmo de los luches te va a gustar Vamos a bailar, vamos a gozar, el ritmo de los luches te va a gustar Vamos a bailar, vamos a gozar, el ritmo de los luches te va a gustar ¡Bándate la cerveza! ¡Pero allí está el amor! ¡Un tremendo éxito! ¡Y nos vamos a bailar! ¡Nos vamos a cantar todos! ¡Arriba, Julieta! ¡Medalita, medalita, medalita del amor! ¡A ver usted! ¡Medalita, medalita, medalita del amor! ¡Azú que pronto voy a bailar, para mar, medalita! ¡Azú que pronto voy a bailar, para mar, medalita! ¡Azú que pronto voy a bailar, para mar, medalita del amor! ¡Azú que pronto voy a bailar, para mar, medalita del amor! ¡Azú que pronto voy a bailar, para mar, medalita del amor! y hijos de mi mamá mi esposa y holanda chicas de mi chico y esposa Meliana Calicella ¡Vanamos! 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 ¡Vanamos todos! ¡Medallita, medallita, medallita! ¡Medallita del amor! ¡Medallita, medallita, medallita del amor! ¡Az... que pronta vuelva ella para amarla en el hogar ¡Az... que pronta vuelva ella para amarla muerla ¡Vanamos todos, la familia Corsa! ¡Vanamos todos, la familia Corsa! este éxito un super éxito internacional y quien lo canta Velocito Velocito Víjese el rito en la plaza de mi pueblo medallito te encontré en la plaza de Juliaca medallito te encontré cuida bien mirando a dama si el pronto vuelca si no vuelca el pronto venga te pondrá voy a morir y ese es el facialito medallita, medallita haz que pronto vuelva a ella mi corazón está muriendo mi corazón está sufriendo medallita, medallita haz que pronto vuelva a ella mi corazón está muriendo mi corazón está muriendo mi corazón está muriendo Maradiki Villalba Por Juli La pequeña Roma ¿Dónde está la fiesta de Juli? Maradiki Villalba Hermenita, Percy y César Vamos Freddy Airee, Céter, Pamela Amiga por siempre Arriba Huancayo Esto, esto, esto Maradiki Villalba El Saldo, Rojas, Viendo Freddy, José García, Nelche, Vita, Nagnética, Chirme. La vida, Isenta, Teclés, 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 Teclés. ¡Saparteo! 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 ¡Saparteo!